Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el Te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo No vienes en el suelo Mujeres vígenes que se quitan los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No vienes en el suelo Mujeres vígenes que se quitan los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico